Continuamos en Teleantioquia el 7 días porque las autoridades todavía están firmes al pie del cañón con la ley de sometimiento que ya entró en vigencia. Y es que la ley contempla rebajas de hasta el 50% para los delincuentes que se acomoden y pues colaboren con la justicia. Va a ser un paso muy, muy importante. El presidente de la república, Juan Manuel Santos, sancionó hoy la ley de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales. La ley adopta medidas adicionales para sancionar a bandas o grupos criminales como el llamado Clan del Golfo. El nuevo mandato legal contempla algunos beneficios. Esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva. Su principal objetivo es garantizar la terminación del actual delictivo de las organizaciones criminales. De acuerdo con lo anunciado por el presidente, la implementación de la ley se llevará a cabo con dos estrategias fundamentales. Fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar de manera más efectiva, más contundente la delincuencia organizada. Fija un procedimiento especial para que grupos armados organizados como grupo se sometan a la justicia. Juan Manuel Santos aseguró que la ley no permitirá la participación en política de los delincuentes que se sometan a este ordenamiento. Y esto, y que quede muy claro, no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado especial al Clan del Golfo para que desde hoy se acojan a esta ley. Desde Bogotá, Carlos Poveda, Teleantioquia Noticias.